Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto saludar a una persona que usted conoce, se conoce seguramente muy bien, ex funcionario en el estado de Michoacán, de gobierno federal por supuesto, delegado de gobierno federal, la Profeco y entre otras, otras por allí dependencias y pues valga trayectoria de, ¿sí? De quien le digo seguramente usted por allí lo conoce por las actividades que ha desempeñado. Y me refiero a Ildefonso Mares Chapa, quien es recién nombrado, recién nombrado delegado en el estado de Michoacán de un pacto. Bienvenido. Muy buenos días y con el gusto de saludarlos, qué gusto estar aquí en 90 grados nuevamente, una empresa que se ha dedicado a informar a todo el estado de Michoacán y a México y en forma internacional. Por supuesto, esa es su casa, esa es su casa y ese es su espacio. Un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es una organización a nivel nacional donde suma todos los esfuerzos de los productores agropecuarios, de los comerciantes, transportistas y obreros que quieren ellos mejorar sus condiciones de vida y que nosotros a través de esta gran organización estamos buscando mejores mecanismos para tener mejores prácticas comerciales, mejor nivel de vida para los obreros y campesinos de este país. Y sobre todo esa gran encomienda que me han dado el día sábado de ser el delegado de Michoacán, que me honra en recibir ese nombramiento, pero también me da un gran compromiso con todos estos sectores en el estado de Michoacán y que empezamos ya a trabajar en el tema y que estaremos visitando gran parte del estado para ver a nuestros compañeros cómo van y qué hace falta. Yo creo que aquí lo importante es escuchar el sentido de cada uno de estos sectores para ver qué tenemos que hacer y cómo tenemos que apoyar a estos grandes campesinos, obreros y transportistas y comerciantes del estado de Michoacán y del país. Un pacto, una unión nacional de productores, agropecuarios, comerciantes, transportistas y obreros de todo el país. ¿Con qué finalidad nace? ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo se funda este pacto? Sí, comentarte que sobre todo yo creo que aquí la finalidad es buscar mejores condiciones para los obreros, mejores precios para los comerciantes, que los productores agropecuarios también puedan tener un valor agregado de sus productos, que no nada más puedan vender el producto de primera mano, sino buscar también procesos de los productos para que tengan un mejor margen de utilidad en este giro comercial. O sea, el buscar mejorar las condiciones en todos los sentidos, el precio y demás, y me imagino mercados a nivel tanto nacional como internacional. Es correcto que es lo que estamos haciendo, estamos en pláticas ahorita con algunos empresarios, estamos trabajando con algunas empresas de fertilizantes, de todos los insumos que ocupan los campesinos, para mejorar sus condiciones y sobre todo que tengan mayores márgenes de utilidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer y nuestra finalidad es mejorar las condiciones de todos los mexicanos, y en específico los michoacanos. O sea que ustedes, en un pacto en este caso, ¿hacer las funciones que le corresponderían en un determinado momento al gobierno? Bueno, no es tanto que estemos usurpando las funciones. No, no usurpando, pero pues sí... Sí, pero más que nada lo que estamos haciendo es organizándonos, organizándonos para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, y sobre todo aquí de los michoacanos. Ser también unos aliados con el gobierno federal, para buscar mejores condiciones para todos nuestros sectores que agrupamos en el país. En ese sentido, ¿cómo va, qué relación hay, si hay, con el gobierno federal, si la hay o no la hay? Sí, la hay, sí la hay, incluso estamos trabajando de la mano con ellos, estamos buscando diferentes programas que se tienen en este momento, y que tienen que llegar a quien lo necesita. En este momento, por eso estamos recorriendo gran parte del Estado, nuestros compañeros delegados en cada una de las entidades federativas, está haciendo su trabajo para poder llevar toda la información a nuestros agremiados. Los productores del campo, los diferentes productores en los diferentes lugares del Estado, hablando en particular del Estado de Michoacán, y aquí en este estudio incluso han estado, han denunciado luego que, pues, no hay recursos, que no les han llegado los recursos, que están en el olvido, que no ven apoyos, que, pues, que el campo está totalmente olvidado. Precisamente por ello nace la necesidad de agruparnos en todo el país, para poder presentar cuáles son las necesidades de los agricultores, de aquellos trabajadores que se levantan muy temprano y duermen ya muy tarde porque están cuidando sus cosechas, y lógicamente para eso estamos nosotros, para estar apoyándolos, darle a los diferentes niveles de gobierno las necesidades que tenemos en los diferentes giros, y sobre todo que estamos presentes aquí y que no los dejamos solos. ¿Cree que la estrategia del gobierno federal es positiva en ese sentido? ¿Es buena en este aspecto precisamente de los apoyos hacia el campo? ¿Los programas de apoyos hacia el campo? Creo que ahí es donde estamos trabajando nosotros, donde cada uno de nuestros agremiados están presentando sus planteamientos para que el gobierno federal también, pues, nos pueda hacer llegar los apoyos que se tienen en este momento. ¿Cree que hace falta que se aplique realmente una buena estrategia? Bueno, lo digo por insistiendo en las denuncias de los propios productores. Bueno, por eso estamos aquí, somos la voz de ellos, que tenemos una interacción muy importante con el gobierno federal y con los diferentes niveles de gobierno, que lo vamos a hacer aquí en Michoacán, con la finalidad de que se les dé el apoyo que necesita todo este sector tan importante, que es el que mueve gran parte del país. El campo es fundamental para la reactivación en un determinado momento de la economía de un Estado o del país, pero sí se ha visto afectado realmente en últimas fechas. Sí, incluso hoy en día a través del problema que tenemos, de la pandemia, estamos nosotros viendo qué mecanismos utilizar para poder apoyar a estos sectores. Vemos la afectación de los comerciantes, hemos escuchado diferentes comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios, lo cual nosotros nos solidarizamos y estamos buscando los mecanismos para que ellos también se puedan volver a reactivar económicamente y estamos buscando mecanismos para reactivar la economía en el Estado de Michoacán. Hablando precisamente de esta crisis sanitaria, ¿en qué porcentaje más o menos ha sido afectado, en este caso, a este sector? Pues yo creo que todos los sectores han sido afectados, el sector turismo ha sido afectado considerablemente, donde de acuerdo a los protocolos sanitarios, nada más pueden tener abierto el 50% de la capacidad instalada y de ese 50%, pues a lo mejor nada más el 50% está utilizada. Entonces prácticamente es un 25% lo que se está utilizando de esa capacidad instalada de los hoteleos. Hablando y aprovechando precisamente el compromiso de un pacto, en el Estado de Michoacán muchos, y no nada más en el Estado de Michoacán, en el país en general muchos agricultores, campesinos y demás, abandonan el país por buscar, pues valga, el sueño americano, como luego se dice, pero por la falta precisamente del recurso, por la falta de los apoyos. El Michoacán, por ejemplo, tiene tierras fértiles en todos los sentidos, pero abandonadas. Un pacto irá en busca de reactivar este tema, de producir en todos los sentidos, hacerlos producir. Claro, yo creo que es el gran compromiso que tenemos con toda la población, más con este sector. Quiero decirte que también nosotros buscamos que no exportar la mano de obra, sino que se quede aquí en Michoacán, que estemos con nuestras familias. Algo muy importante es la integración familiar que buscamos también como organización para mejorar muchas condiciones. Estamos trabajando también para buscar y coadyuvar con diferentes sectores y poder darles también oportunidad a muchos jóvenes y adultos que quieren seguir trabajando y que creen en Michoacán y que creen en México. Pues valga, yo creo que le vamos a seguir dando lata para darle seguimiento puntual de lo que esté realizando, lo que esté haciendo precisamente un pacto en nuestro país. ¿Algo más que agregar? Muchas gracias, decirles que estamos trabajando muy fuerte para que esta organización le siga dando resultados a nuestros agremiados. Creo que lo importante es que se tenga toda la información, que se le esté bajando acá a estos sectores y que el día de mañana un pacto tenga un resultado positivo en todo el estado de Michoacán, pero sobre todo en toda la República Mexicana. Queremos que nuestro estado siga creciendo, que haya buenos agricultores, que tengamos transportistas que puedan transitar por todas las vías, que se pueda mover la mercancía, porque hemos visto también la disminución que hoy en día ha tenido este sector por la pandemia, que se han reducido el traslado de mercancías por la disminución económica que tenemos y sobre todo también garantizarle a todos los obreros algo de vivienda y sobre todo un bienestar para todas las familias michoacanas. Si algún productor tiene interés en obtener información, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde puede hacerlo? ¿A dónde puede ir o visitar? A través de nuestra página puede estar nosotros en la página de Facebook, poncho-bajo mares, ahí podemos dar la información. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Le agradecemos a Edelfonso Mares Chapa, pues recién nombrado delegado precisamente en Michoacán, delegado de un pacto en el estado de Michoacán, de esta, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, comerciantes, transportistas y obreros de todo el país.